Nos hemos puesto por delante, creo que hemos tenido opciones para meter el segundo. El equipo en general ha estado bien organizado, bastante solvente en la fase defensiva y hacia arriba creo que hemos generado opciones claras. Hemos tenido un par de despistes en dos córners y nos han penalizado. Yo creo que el equipo a nivel general hoy ha dado un paso adelante, ha mostrado lo que queremos transmitir aquí en casa y nos ha faltado quizás un pelín de fortuna o acierto en el toque final. Es algo que se está repitiendo pero creo que hoy, siendo la sensación de pérdida de dos puntos, sí estamos más contentos por el rendimiento. Estamos aprendiendo lecciones poco a poco y espero que las vayamos superando y de aquí adelante el equipo sea todavía más competitivo porque creo que está empezando por lo menos en todos los partidos hasta ahora que a nivel de puntos no estamos muy bien clasificados. Yo sí creo que ha estado siempre el equipo muy cerca de sacar el partido y hoy ha sido un claro ejemplo de ello.